Tímidamente los hombres Llevan dos sombreros en mano Se inclinan mordiendo un ruego Llegando al viejo santuario Las mujeres y los niños En corrillos apretados Se perdinan y le rezan Su amor hasta calle Trampa La procesión encendida Con sirios y con reclamos Corea un cántico antiguo Corea un antiguo salvo San Cayetano Te pido que tenga paz y trabajo No lo dejé sin tu ayudar Bendito San Cayetano El que debe responder No ha de ser San Cayetano Los que deben responder Están mirando a otro lado El pueblo muy bien lo sabe Pero se aferra al milagro En tierra quieren el premio De algún cielo anticipado El olvido siempre empujar Con penados olvidar Buscan amparo en la fe No conocer No conocer otro al pago La procesión encendida Con sirios y con reclamos Corea un cántico antiguo El Cántico antiguo Barroa un cántico antiguo En su casa El llaman Con coro Gracias por ver el video.